Hola, buenas tardes, buenos días. No sé dónde miran este video. Solo quería compartirles un poco aquí de donde yo trabajo. Este es el área donde yo trabajo. La cocina. Hemos hecho arroz frito, sopa para los empleados. Ahí está mi amiga Gaby, nueva compañera de trabajo. Voy a ir a mostrar allá del área. Otra compañera. Ella es la de Guache acá. La otra muchacha está jugando allá porque no se sabe. Solo quiero compartirles... ¿Cuántas frioches tienes? ¿Cuántas frioches tienes? Se llama Amy. ¿Cuál es tu nombre? Amy o Jamie? Jamie. Frioche. Ok, se llama Jamie. No, el pan de hamburguesa dice. No sé qué es. Tenemos 5 frioches. Pero no hay ensaladeras. No más. Este es el área de la ensaladera. No hay ensaladeras. Y pues aquí les dejo un pequeño video de mi nuevo trabajo. Estoy tomando sopita de pollo. Estoy tomando sopita de pollo. Gracias a las compañeras en el trabajo. ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? ¿Esta? ¿Cuándo te iba a tomar? Oh, me la llevaron. Sí, una pequeña comida. ¿Qué? Una comida. Una comida. Una comida. Y una comida. Y ahora. Ella está tomando sopa de pollo. Mmmm. Delicioso. Soy Yumi. Miren la cuchara que me dio. Bueno, saludos para todos. Estas son los muchachos que llamaban Isen. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué te haces? I made a video for my channel. Y así está todo aquí. Así que, ahí les voy a dejar. ¿Ya estuvo Marisa en la venite? ¿Venita? ¿Ya no estoy agamando ya? Ándate, ándate. Y arregla la copia ya. No, todavía sigo grabando. Estos son los tangos que vendemos acá. ¿Tienes una papa a mí para llevar? Sí, mi amor. ¿Para llevar? Sí. Y bueno, pues, les deseo un fin de semana. Ya estamos casi a mitad. ¿Cómo estamos empezando? Estamos llegando a un riego de semana. ¿Qué es, amigas? Y miren, se corta así. Rico, delicioso, sabroso. Con su papita. Si nos quieren visitar, estamos ubicados en... ¿Cómo es? ¿Cuatro North Washington? La cuatro North Washington. Rockville, Maryland. Rockville, Maryland. Estamos en medio del subway. Estamos abiertos de 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde tenemos desayuno. De lunes a sábado, de lunes a domingo. Ya hacemos delivery. Tenemos lunch y breakfast. Tenemos taylor también. Ahora está la muchacha preparándolo atrás, después de un día. Y así que los dejo hasta acá. Que Dios los bendiga. Y que los guardes. Bye. Bye.